A partir de este momento, inicia F5, un espacio para refrescar tu jornada con lo nuevo. Nuestro rector, la academia. Programate y Tips VD. F5. Conéctate cada semana y ponte al día con la actualidad de VD. Sintonízate. Ya pasó la temporada de verano del mes de enero, entramos en febrero con lluvia y un poco de frío aquí en Bogotá. Pues un poco, un poco no, yo creo que con muchísimo frío, pero con el cariño de siempre, de querer acompañar a toda nuestra comunidad académica con toda la información de la sede Uniminuto Virtual y a Distancia. Vamos a ver cómo se encuentran nuestros compañeros también de SED, Fanny y también Ferney. ¿Cómo se encuentran en este momento disfrutando este frío de Bogotá? Pues Marti, casi está haciendo bastante frío aquí en la entrada del campus y aparte hay viento, entonces el cabello se mueve mucho, pero no súper contentos de estar aquí, de traerles toda la información, todos los eventos, todo lo que tenemos para esta semana y para la próxima semana en Uniminuto Virtual y a Distancia. Así es, un nuevo lugar de presentación para nuestros estudiantes, para nuestros administrativos y docentes que son los que nos van a escuchar en la mañana, en la tarde, en la noche, bueno, en el tiempo que tengan disponible para ellos, este programa es para todos ustedes y espero que lo disfruten. Estamos en el marco de los 10 años de Uniminuto Virtual y Distancia, ¿no? Así es, Marta, celebrando los 10 años de VD, entonces los invitamos a ustedes de paso de una vez a que todo este 2018 celebren con nosotros, estén con el ánimo arriba, con la buena energía porque son nuestros primeros 10 años como Uniminuto Virtual y Distancia. Pues les doy gracias a ustedes, compañeros, por acompañarnos una vez más en esta emisión y bueno, entremos de una vez en materia con toda la energía, que el frío no nos acobarde para esta nueva emisión de F5. Y contemos quién está detrás de cámaras, nuestros compañeros que nos acompañan como siempre en la emisión de F5, Luis Patiño y Óscar Santana. Muchas gracias también por su compañía y ahora sí, vámonos entonces a la mejor información de este día. Así es, vamos. En F5, lo nuevo. Bueno, aquí estoy presentándole lo nuevo desde la sede de la calle 80, desde el edificio Rafael García Herrero. Bueno, quiero contarles que llegan los jueves de webinar. Programate docente, administrativo, estudiante y participa de este ciclo de seminarios en línea. Es un trabajo conjunto entre Campus Virtual, el Sistema Nacional de Bibliotecas y el Centro de Excelencia Docente de la BGA. En este espacio encontrarán seminarios académicos con expertos nacionales e internacionales. Estarán abiertos para toda la comunidad académica. Son seminarios cortos, puntuales, pero tengan cuidado, son cupos limitados. Entonces, por favor, estén pendientes de eso. Ahí también me encontrarán temas más o menos como plataformas digitales, recursos educativos, educaciones y didácticas, biblioteca virtual. Entonces, los invito para que estén pendientes. En la última semana de febrero, que es donde vamos a lanzar nuestro primer webinar, de jueves de webinar. Entonces, por favor, estén pendientes. Son temas muy interesantes para toda la comunidad académica. Y, no siendo más, le doy paso a Giovanni, que nos trae más información acerca de la academia. En F5, la academia. Muchas gracias, Ferney. Pues yo les cuento que también les tengo una información muy importante para la academia en esta edición de F5. Yo sé que muchos han estado pendientes de las convocaturas de la Oficina de Asuntos Internacionales de la sede Uniminuto Virtual a la Distancia. Y ha llegado el momento de presentarse a las becas que tiene la Oficina de Asuntos Internacionales para hacer semestres de intercambio en el exterior. Esto, pues lo pueden encontrar en la página de vd.uninuto.edu, que a propósito estamos estrenando interfaces, estamos estrenando nueva plantilla. Y los invito, pues, a que naveguen en esa página. Y en el menú de Acerca de Vd van a encontrar todo lo relacionado con las convocatorias. Pero les venía comentando que está abierta la convocatoria para cursar semestres académicos de intercambio fuera del país. Y hay unas becas allí, la primera de ellas es una beca que cubre el 80% de la matrícula de Uniminuto y adicionalmente tiene auxilios económicos para hospedaje y alimentación. Y hay una segunda beca que también es para hacer semestres de intercambio, pero cubre únicamente el 80% de la matrícula en Uniminuto. Así es que entren ya a la página, pues, en el link de convocatorias van a encontrar esa información. Y hay otras tres convocatorias, dos para Argentina y una para Chile. Las dos de Argentina son para el programa de Psicología y para el programa de Administración en Salud Ocupacional. En Psicología tenemos el curso corto internacional de Psicología de la Salud y para los estudiantes de Administración en Salud Ocupacional está el curso de Seguridad Industrial. Esas convocatorias vencen el 28 de febrero para Salud Ocupacional y el 16 de marzo para el curso de Psicología de Argentina. Y completando estas convocatorias hay una última que es válida para los estudiantes de la Facultad de Educación y se trata del curso de Liderazgo y Gestión Educativa. La fecha de esta convocatoria del cierre es el 2 de marzo y estos cursos lo importante que cabe resaltar es que son todos válidos como opción de grado para los estudiantes de Uniminuto Virtual y Distancia. Así es que pues no esperen más, entren ya desde su computador, desde su tablet, desde su móvil a uble.unito.edu y allí en el link de convocatorias van a encontrar esta información. No es más, yo le doy paso a nuestro rector que nos tiene una información muy importante, el doctor Álvaro Campo Cabal, rector de Uniminuto Virtual y Distancia, acerca del plan 3040 del sistema Uniminuto y vamos de una vez con él. Estamos en un ejercicio coordinado por la Vicerrectoría General Académica que nos ha invitado a una reflexión en el marco del denominado plan 3040 y que tiene que ver con la programación que vislumbramos las distintas sedes en las que Uniminuto está estructurado para los años 2030-2040. Nosotros desde UBD pues estamos anclados en la referencia que nos da la misionalidad de Uniminuto, una misionalidad que nos invita a pensar y actuar permanentemente de cara a las poblaciones más vulnerables, a generar opciones de pasar de condiciones de vida menos dignas a condiciones de vida cada vez más dignas. Desde esa perspectiva este ejercicio pues tiene un valor estratégico muy significativo y nos invita a una reflexión en la cual pues algunas de las facultades en las que estamos organizados ya han venido desarrollando análisis e incluso avanzando en la generación de propuestas y aspiramos a seguir incrementando, enriqueciendo el menú de programas en metodología virtual o en metodología distancia tradicional con la cual podamos apoyar el sistema y las ofertas desde las distintas sedes y centros regionales de Uniminuto. Pues una invitación a profesores y estudiantes, ustedes son el núcleo y el centro de la actuación de toda la organización, de modo que sus aportes, sus sugerencias, sus reflexiones, sus comentarios, siempre son más que bienvenidos. Un saludo a todos y mis mejores deseos por su transcurrir diario personal y familiar. Bueno, ya hemos llegado a nuestra sección para nuestros colaboradores. Yo les quiero contar a todos ustedes que Unicorporativa y la Dirección de Asuntos Internacionales, al GOMA University, invitan a todos los colaboradores de Uniminuto a participar en el programa de inmersión en el idioma inglés. Eso se va a realizar entre el 10 de junio y el 8 de julio en Ontario, Canadá. ¿Qué debe hacer? Pues hay algunos requisitos importantes para que usted pueda participar. Primero, tener un contrato vigente. También una antigüedad laboral de, si es de tiempo completo, de 12 meses, si es de medio tiempo, de 24 meses. Certificado de haber realizado el curso de Cátedra Virtual Minuto de Dios. La aprobación del líder inmediato. También contar con los recursos para participar en este curso y para poder solventarse. Y contar con un mínimo de nivel de inglés de B1. Así que, si usted desea participar, tiene hasta el 21 de febrero para inscribirse. Entonces, esta es la primera invitación que tenemos para todos los colaboradores de la sede Uniminuto Virtual y a Distancia. La segunda es una sesión informativa para que participen del portafolio de becas de Fulbright 2018. Y eso se va a realizar el día 28 de febrero, ese es el miércoles, de 4 de la tarde a 6 en el auditorio C-205 del edificio C. Allá usted puede ir, participar, conocer los beneficios, los requisitos, el proceso de aplicación y las herramientas con las que cuentan todos los programas de este portafolio de servicios y de becas de Fulbright 2018. Así que la invitación es para que usted participe. No lo olvide, la fecha es miércoles 28 de febrero de 4 a 6 de la tarde en el C-205. Y mi última invitación es para usted docente que no ha realizado tal vez el diplomado en docencia virtual, están abiertas las inscripciones para que usted participe. Las inscripciones son del 15 al 23 de febrero. O sea que la invitación está abierta para que participe en el diplomado de docencia virtual. El inicio de clases para este diplomado es a partir del 1 de marzo. Así que tres invitaciones para usted, querido colaborador administrativo, la sede Uniminuto Virtual a distancia. Bueno, ya me tengo que retirar. Con esta información los dejo. Y bueno, esperando encontrarnos próximamente en una nueva emisión de F5. Yo le doy paso a mis compañeros que tienen más información aquí en F5. Bueno, y para Programate les tengo cuatro invitaciones muy especiales a todos ustedes estudiantes de VD. El primero de ellos pues está con Trabajo Social, que este sábado 17 de febrero tendrá el conversatorio Altos de Florida, la montaña invisible e imbatible, una experiencia de investigación. En este conversatorio se tendrán invitados muy especiales de Uniminuto Swatcha. Y se trata el semillero de investigación ISIS en compañía de su profesor Kempes Lozada. El evento se realizará de 3 de la tarde a 6 de la tarde en el auditorio C202. Y seguimos con licenciatura en Educación Física y Recreación y Deporte. Los estudiantes de segundo periodo de este programa realizarán la Feria del Juguete en la sede del Buen Consejo. Esta actividad se llevará a cabo de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Así que la invitación a todos a que participen y vayan y conozcan todas las actividades que se realizarán allí. Seguimos entonces con el programa de licenciatura en Educación Artística. En este se tendrá la conferencia Taller, el rol de la artística escénico y su desempeño en diferentes contextos. Es una invitación para que todos los estudiantes de este programa participen en este conversatorio que tendrá un invitado muy especial. Este se llevará a cabo de 3 de la tarde a 5 en el auditorio, como le dije, del Buen Consejo. Y terminamos con la Casa de Jesús y María. Se realizará o iniciará más bien el ciclo VIDAR del año 2018. Recordemos que este ciclo es preparado solo para estudiantes y tiene diferentes temáticas emocionales, espirituales, psicológicas, formativas, de diversidad de disciplinas, bueno, diversidad de temas. Este se realizará, como lo dije, en la Casa de Jesús y María a las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y la temática principal será la didáctica. O sea, invitaciones entonces para que ustedes participen, estas dos actividades, perdón, van el 24 de febrero. O sea, la Casa de Jesús y María los recibe el 24 de febrero. Y la conferencia de licenciatura en educación artística, lo mismo, en el Buen Consejo. Ahí los dejo entonces y pues continuemos con lo demás aquí en F5. Muy bien, Marta, y que llegamos al final ya de esta emisión de F5. ¿Se nos pasó el tiempo? Súper rápido. Se fue volando, pero hemos disfrutado muchísimo. Yo por lo menos me he reído mucho y retomando este espacio de F5 con la lluvia para calentarnos un poquito, pero con toda la mejor información para la comunidad académica, docentes, administrativos, nuestros estudiantes, en el marco de los 10 años de Uniminuto Virtual y a Distancia. Así es, Marta, así es, Giovanni, pues estamos muy contentos ya despidiéndonos desafortunadamente. Esto pasa súper volando, pero nada, aquí invitándolos también a que nos vean cada 15 días, cada mes, la próxima emisión, mejor dicho, y les traeremos, por supuesto, información así de primera mano e invitaciones a todos ustedes. Así es, bueno, iniciamos con lluvia, terminamos con lluvia, pero agradable nuestro programa de hoy. Espero que sea para ustedes un programa muy, 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 muy familiar, casi familiar, que lo disfruten, que se relajen mucho, que nos vean, que no nos pierdan de vista. Esto es todo para ustedes, de verdad, estudiantes, docentes y administrativos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. ¿Trajiste el paraguas? No, pero un mensaje importante, ustedes que están ahí, compartan, den un solo clic ahí en sus redes sociales y ayúdenos a retransmitir este espacio tan importante para toda la comunidad académica de WD. No, estoy sin paraguas, pero bueno, será mojarnos. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Aquí termina El magazín interno de Uniminuto Virtual y a distancia Feliz jornada